Bueno, buenas tardes, son exactamente las 6 en punto y comenzamos con combate, porque el combate es bacán. Guadalupe, sirve de algo. A ver si no se defiende de Guadalupe, por favor, trabaja. 11 del día, no tenemos que decir nada. Bueno, hoy en combate, los cambios del día de ayer, por una falta, Lissette y la Pantera Cegarro tuvieron que regresar a la banca y perderse en definitiva la gran revancha. Y esta revancha continúa y el día viernes conoceremos qué equipo entonces, si el rojo o el verde, logra lo que tanto he estado buscando, que es el triunfo para su equipo en esta revancha de combate. Hoy, un comunicado muy importante del jefe. Algo muy importante tiene que comentarnos el dueño de Changarro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, mi querido jefecito ya a punto de llegar a la Navidad, a la Noche Buenas. Son fechas tan bonitas, tan importantes en nuestras vidas, ¿no? Qué bonito. El día de mañana llega mi mamá y justo es su cumpleaños. Muy contento. Mañana llega mi mamá. ¿Y es su cumpleaños? Llega el día de su cumpleaños. Llega el día de su cumpleaños. Qué bonito. No, vamos a hacer una pequeña pausa mientras consuelo acá pipi. Venimos con más porque combate es bacán. Y ahora porque viene tu mamá y ya porque no le ha comprado nada. Las dos cosas. Vamos, consuelo a tu pipi. Consuelo a tu pipi. Venga, bacán.